Nuevo macito de Clash Mini, lo estáis viendo bien, rey bárbaro, no me lo creo ni yo Samuel, ¿por qué lleva chaquetas? Porque hace mucho frío Antes de las partidas, como siempre, cada día estamos subiendo un nivel de coleccionista Buscando las minis que nos faltan Y vamos a darle, hoy será el día que nos salga el gigante Nos salen dos llavecitas doradas ¿Sabéis qué? Voy a abrir sin ningún miedo Vamos a abrir tres llaves doradas Porque me apetece, porque he dicho ¿Y si sí? ¿Y si sí saliera? Que no va a salir, por supuesto Pero mientras preparo la siguiente aperturita Voy, digo, vamos a darle un poquito de gracia a la vida Porque en la vida hay que estar contento, emocionado Y bueno, nos ha salido absolutamente nada Diez llaves de plata y diez llaves de oro Y ahí nuestra máquina bélica que nos sale Pero vamos a darle porque este mazo De verdad chicos, me ha sorprendido positivamente Una reina arquera, por supuesto ¿Cómo vamos a empezar el vídeo si no es con una reina arquerita? Vamos a separar, pero además no poco, sino mucho Voy a jugar aquí una valquiria Fíjate, y salimos con tres clanes Me gusta salir también con duende lanzadardos Pero creo que aquí es una buena salida A ver qué hace él Juega una princesa Volgome Princesa reina arquera No sé qué versión estará jugando Supongo que por supuesto la de fantasma real Es decir, la de fantasma real no me cabe duda Eso es algo que tengo como certeza Y puede que nos gane al límite Uy, porque no le ha dado tiempo a la ulti Bueno, primera rondita que nos llevamos Bien, rey bárbaro, muy bien No me esperaba menos, te lo puedo asegurar Yo confiaba al 100% Pero tenemos que meter un poquito más de presión Lo bueno es que ya ha jugado su reina arquera y su princesa Ahí a la derecha Entonces, vamos a esperar un poquito Pero yo voy a meter presión desde lejos Con la velocidad No voy a hacer nada más Porque solo ha jugado una mini Le quedan como cuatro Y juega ya a su fantasmita real ¿Cómo no? Es decir, ¿cómo he podido dudar? Aunque sea un poquito ¿Sabes qué es lo bueno? Que nos lo ha colocado bastante bien Para el tema de nuestra Nuestro Sharki, la verdad Uy, el duendecito lanzadardos Estaba ahí metiendo bastante leña y bastante cañita Bien, vamos a tener que empezar un poquito fuertes aquí, yo creo Así que voy a ir con Sharki aquí Y voy a ir con Sharki Si me sale, claro Sharki Acá Más cinco de energía Le voy a dar No voy a gastar los dos delixir No los voy a gastar por el hecho de que todavía Todavía le falta una mini por jugar Yo supongo que será Un cuarto real Un cuarto real para poder jugar los cuatro reales Arqueros reales ¡Uh! Juega la versión de no muertos Para hacer un poquito más de Un poquito más de daño El Sharki que ha hecho ahí Ha hecho una locura el Sharki Y lo bueno es que ya sabemos cómo va a empezar Que eso nos viene increíble Esto deberíamos llevárnoslo Por la cuenta que le trae Vamos Bien, bien, bien Lo bueno aquí Es que el Sharki Pilla a todos Tenemos que hacer un muy buen stun ahí Que lo sepáis Tenemos que hacer el stun De nuestra vida Entonces ¿Qué podemos hacer aquí? Yo creo que Esta mejora es importante Sharki Aturde Yo creo que la clave Es la mejora Porque es que el Sharki Se ha llevado a todos Y él no puede mover nada Por muchas mejoras que meta Por supuesto La invisibilidad de la reina Va a ser un tema Pero mira El Sharki se mete en medio Y coge a todos Estunea Lo que no entiendo Es por qué no ha Estuneado al fantasma real Eso te lo digo muy en serio No lo entiendo Lo ha vuelto invisible al límite No me jodas No me jodas No me jodas Se ha quedado al límite Y ahora va a mejorar El fantasma real al máximo Eso sí va a ser un tema Mis amigos Eso sí va a ser un tema Vale Tenemos que meter al Al fantasma real El dañito este Puede ser muy clave El fantasma real Sí Meto al mago Y meto Al arde Yo creo Chicos Ronda final De los finales Buah Ha metido la Le ha metido entero Lo que no entiendo Es que antes Cuando se ha vuelto invisible Oh Los coge todos Pero por qué no lo estunea Es decir Está invisible Pero no se debería librar Del stun Vale Lánzalo Y no se libra del stun Tío No lo entiendo Por qué no se libra del stun No se libra del stun Tío No se libra del stun Le metemos daño Le metemos daño Le metemos daño Madre mía tío Ha estado cerca Se ha resistido Se ha resistido Vamos contra una reina arquera Madre mía En este meta Que nos vamos a encontrar Solo reinas arqueras Yo pregunto Porque me quiero echar a llorar Yo me quiero echar a llorar Voy a poner una reina arquera Una arquerita aquí Que diga Y voy a colocar esto aquí Esta va a ser mi play Pregunto Mi jugada Él va a colocar La reina arquera Uno más para adelante Es mi predicción Fantasma real Tío Es que De verdad Que ganas tengo De que lo nerfé No lo sabéis chicos Vamos a ganar esta partida Solo del coraje Del coraje Vamos a ganar esto Vale la Vale 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 Así me gusta Así me gusta La verdad Hombre No ni nada Hombre También teníamos algo De ventaja Teníamos clanes Y arqueros Como para perderlo Bien Vamos con otro De clanes Vamos a darle Un alcance infinito Al Al duende lanzadardos Y vamos a pasar turno Me preocupa Me preocupa El tiempo Que tarde Ya está Tiene Ronda 2 Ronda 2 4 arqueros Reales No muertos Con el fantasma real Buffándose Es que hay Cero chance Mira esto No necesita No necesita El fantasma real Aquí Y ahora le mete Las mejores Y es GG Eh Tío Es imposible Es imposible Que yo remonte Esto A no ser que haga Un milagro De navidad Os lo adelanto Como adelanto También la navidad Voy a centrarme Cien por cien En el En el Sharky Pero Pero pinta mal Pero pinta mal Pinta Bastante Bastante Chunguele Quien me llama Estoy creyendo Te prometo Que no es divertido Porque es que No es que haga una mala jugada Es que el fantasma real No tiene que hacer Absolutamente Nada De verdad Estoy Muy frustrado No sé que más Tengo que hacer Para ganar Esto De verdad Esto Y vamos a hacer Un Un alarde Digo yo No lo sé Es que no lo sé Es que es imposible Es imposible Ya está Ya está El tío Además con mejora de daño Que es un tema Es decir Parece ¿Vale? El Sharky Que no mete la habilidad Vale Y ya El fantasma real Pues ya está Ya está Bueno chicos Si habéis llegado hasta aquí Yo lo he intentado Pero ahora mismo Es verdad Que el meta Está bastante complicado He jugado Esta versión Varias veces Y es verdad Que Que es bastante divertida De jugar Pero contra Si no estuviera El fantasma real Creo que sería una baraja Bastante top Pero ya lo estáis viendo Hemos ganado la primera Hemos perdido las otras dos Pero Es imposible Fijaros Él sale ya con un fantasma real Desde donde sea Y sabe que Que lo tiene Ganado Haga lo que haga Y la verdad Que está siendo Bastante complicado A no ser que juegues Exactamente Un Un Antimeta Concreto Entonces bueno Incluso aunque nos llevemos Esta Que creo que no Por el límite Y más allá Mira Pum A uno de vida Tío Vamos Si gano esto Yo me voy a ir A tumbarme Del Aito No te voy a engañar Bien Vamos a jugar La invulnerabilidad Me voy a centrar Mientras juega Los arqueros Porque los tiene que jugar Voy a centrarme En mejorar esto Y en mejorar Esto Nuestro chance Usualmente con esta baraja Es tener una frontlane Muy fuerte Y el back Como estáis viendo Es decir Que cuando Cuando las partidas Que hemos perdido Se nos queda todo Todo vivo Y es el fantasma real El que se hace La partida entera Y es Es una Es una locura Sobre todo Porque no No hay chance De hacer nada Y eso tampoco Tampoco Creo que sea El plan ideal En el meta actual Hombre Si quiero subir copas Está muy bien ¿No? Pero Pero es frustrante Es frustrante La verdad Y hoy que es El día del señor Como se suele decir Madre mía Y me mete Una mejora Ahí Gracias a Dios No ha metido Al fantasma Real Ahí En primera Pero Tenemos problemas Primermundistas Amigos míos Como no hemos perdido Voy a meter esto Debería haber mejorado La backlane De todas maneras Tenemos Vale Ya ha metido Ya ha metido todo Así que Chicos Si no ganamos Es porque no tiene Fantasma real Mejorado al máximo Pero no te preocupes Que va a tardar Cero coma en hacerlo Fijaros Aquí nuestro Nuestro duende Lanzadardo Se estaría reventando Muy fuerte Pero él ya Pum Y porque no se cura Creo Porque no se cura Porque no se cura La verdad Sea dicha Y poderosa Así que Le voy a meter Anticuración Vamos a ver Si puedo meterle Alarde Al Duende Lanzadardos Importante Y anticuración Durante dos segundos Nada más La madre Que me Que me trajo Tenemos una ronda De más Pero él Ya le va a meter La Ya tenemos Al fantasma Real mejorado A nivel 3 Pega de 4 Es decir Pega Pega fuerte Y la anticuración No sirve de absolutamente Nada Es decir Y mirar que Nuestro duende Lanzadardos Ahora mismo Es una Es una máquina De matar Pero da igual Porque él llega Y hace Pum 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 Fuera Es decir Creo que tenemos Cero chance En esta partida Creo Es decir Puedo Puedo Intentar Baitear Algunas cosas Pero pinta Pinta Regu Regu Como se suele decir En algunos Países Esto por aquí Pongo el Maguito de fuego Mira lo voy a poner Aquí en primera Fíjate lo que te digo La Valkiria No me sirve De nada Entonces Voy a mejorar esto Para que tenga un poquito Más de energía Y esto Para que tenga alcance Esta es mi jugada ¿Vale? Esta jugada Debería darnos victoria En casi cualquier Caso También te lo digo Pero Pero por supuesto Bueno no Uy la habilidad Se ha lanzado No sé cómo Te lo tengo que decir También Fíjate Ya está No le quedan No le quedan unidades No le quedan Malditas unidades No hay chance Tío No hay chance No hay chance Es imposible Es imposible Creo que es El vídeo Más frustrante Que he grabado Mira ya No nos pueden Ni quitar puntos A ver Supongo que Supercell Hará algo pronto Espero Rezo Y rezo Más fuerte Todavía Pero de momento Chicos Pinta mal Si no Puedes con ello Únete Pero bueno Intentaré mañana Traeros un Antimeta Centrado únicamente En eso Siento no traeros Un mazo Que revienta En el meta Pero contra eso No tenemos Oportunidad Nos vemos Mañana en el Antimeta Bye bye